Te di Te ofrecí La piel de mis manos Mi tiempo mejor Mi humilde rincón Mis noches sin ti Mi vida y mi libertad Y un poco de amor Lo poco que fui de amor Lo poco que fui Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana veré En la mañana vestirse de gris Mis horas de miel Mi llanto de hiel Mi respiración La luz de mi amanecer Mi leña y mi hogar Mi leña y mi hogar mañana, vestirse de gris y tú te vas. Deseas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré en la mañana, vestirse de gris y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré en la mañana, vestirse de gris y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré en la mañana, vestirse de gris y tú te vas. Deseas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré en la mañana, vestirse de gris y tú te vas.